Vamos a aplaudir a Doña Cristo A su parte, a la mano A la mano Espíritu Santo, a la Bordonia Vamos contra Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tu espacio Señor Aunque sacar, interrumpir Y caminar, ayúdame Avanzaré hasta llegar Donde tú estés Ayúdame, avanzaré Hasta llegar Donde tú estés Ayúdame, ayúdame Ayúdame, yo quiero seguir Los pasos Señor Aunque satán Interrumpir Y caminar Ayúdame Avanzaré, avanzaré Avanzaré hasta llegar Donde tú estés Ayúdame, ayúdame Ayúdame Tus pasos Señor Tus pasos Señor Tus pasos Señor Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Vamos, hermanos No Ayúdame